hola qué tal estáis bienvenidos al canal de don gregorio y jack en el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing de este humidificador comprado en amazon ya llevo unos días con él tiene un precio actualmente como veis de unos 24 euros hay muchos modelos yo me he decidido por este por bueno pues por la puntuación el precio y características es del fabricante hipnotex color blanco unos 400 gramos de peso y tiene una luz led con una variación de siete colores viene con difusor para echar aceites esenciales va a humedecer purificar el ambiente un olor agradable es silencioso y suelta un vapor por la parte superior dicen que mejora la calidad del aire en la habitación donde estés si te lo pones en el salón en el dormitorio en la oficina donde quieras así que vamos a ver qué es lo que trae esta caja del humidificador son pocos componentes nos trae lo que es evidentemente va a necesitar estar conectado a la corriente eléctrica así que otro enchufe más otro cable más bueno pues es lo que hay y tenemos el cuerpo principal del humidificador en esa caja pequeñita de cartón no sé si os lo comento ahí está el alimentador que vais a ver ahora tenemos una pequeña tarjeta con un código qr que nos va a permitir descargar unos box de forma gratuita de todo esto de la aromaterapia un edificador y todo esto un pequeño manual de usuario que no viene en español y un cepillo pues para hacer un mantenimiento y una limpieza de la cal que se pueda ir acumulando por el agua que tenemos que poner en su interior este es el alimentador un alimentador normal y corriente que vamos a tener que conectar en la parte inferior del humidificador viene con un cable será de un metro poco más de un metro no creo que llegue ni al metro y medio siquiera así que más o menos va a tener que estar relativamente cerca y luego viene un vaso medidor que nos va a permitir pues bueno pues elegir entre ciertas cantidades de agua de 100 150 mililitros o hasta 300 mililitros creo recordar y echar agua en su interior para poder invertir cómodamente en el interior de este cuerpo principal que es el humidificador esto va a ser como si quisierais un sustituto de las velas vale para crear un ambiente agradable en casa que esté todo bien perfumado tenemos dos botones en la parte de frontal uno que nos va a permitir encender la luz y otra elegir el tiempo que queremos que esté encendido podemos elegir entre una dos tres horas o si lo queremos dejar que esté siempre y como veis en la parte inferior tenemos una toma de alimentación donde vamos a conectar ese alimentador y un ventilador que va a ayudar también a enfriar el funcionamiento de este humidificador de innocare así que os voy a mostrar cómo se abre que es muy fácil tiene simplemente como medio giro que que hacer y ahí ya descubrimos en su interior pues tenemos el recipiente donde hay unas medidas y tendremos que echar pues ahí en su interior el agua con unas gotitas de aceites esenciales que no vienen incluidas en el paquete y que tendremos que comprar aparte que os mostraré más adelante para cerrarlo pues igual más o menos igual que lo hemos quitado pero al revés con un pequeño giro hasta que digamos que encajen y que esas flechas queden alineadas y ya lo tendremos cerrado abrimos y vamos a probarlo para que para que lo veáis así que lo conectamos a la toma de alimentación viene una pequeña guía para pasarlo por un lado y que el cable no pise aunque tiene unas patitas de plástico pero para que no pise la base echamos el agua podemos echar si queréis echar hasta 100 150 o tiene un nivel de máximo que os lo indica claramente para que no sobrepaséis el agua por encima de la altura del humidificador estos son los aceites esenciales que me he comprado aparte porque no viene ni siquiera una muestra incluida en el paquete y va a ser necesario si queréis conseguir pues unos aromas agradables viene 8 d de distintos olores por así decir tiene un precio de 17 con 95 euros así que está muy bien vais a encontrar pues un poco de todo de incienso lavanda eucalipto hierba limón menta naranja dulce árbol de té y romero pueden usarse además como un aceite para relajar y curar la piel o eso dice el cabello aliviar la digestión dolor de cabeza congestión trata de masaje difusor un modificador bueno un montón de cosas que yo creo que algunas pueden ser ciertas y otras a lo mejor es un poco el el efecto placebo que te pueda dar depende de la cantidad de agua que echéis pues así tenéis que echar más o menos gotitas del aceite esencial que queréis probar yo ya estoy echando el mismo que huele como a rosas la verdad es que huele muy bien te crea un ambiente muy guay y luego encima como tiene esta gama de led de colores que hacen una transición de un color a otro muy suave con siete colores como os estoy poniendo ahí pues la verdad es que crea un ambiente muy agradable vale entre el olor que desprenda y el borboteo del agua que si hay un pelín y que os haré alguna prueba de sonido más adelante para para ver qué os parece pues está muy bien ahí es donde elegimos si queremos una dos tres horas o que esté constantemente encendido tiene una cosa guay y es que cuando se acabe el agua o los aceites automáticamente se va a desconectar el aparato vale para que no sufra ningún daño no lo he probado eso pero pone que se desconecta automáticamente así que genial esa es ese humillo que veis es el vapor que va generando y que va soltando con los pues imaginaros si habéis echado aceite de de menta o de tal como se se va a expandir por el lugar donde estéis y vais a tener pues ese olor agradable si no os gusta el tema de las velas porque os parezca más peligroso quizás esto es una opción muy buena yo utilizo las dos cosas yo en casa soy mucho de tener velas aromatizadas encenderlas me gusta mucho el ambiente que da y sin enrollar más os voy a dejar me voy a callar durante un momentito para que escuchéis el ruido que hace os he hecho esta pequeña prueba de sonido porque a lo mejor lo queréis utilizar por si tenéis un niño y queréis dejar el modificador o por vosotros mismos en la habitación queréis comprobar si hace mucho ruido o no pues haya gente que a lo mejor como yo tiene el sueño ligero y le puede molestar pero creo que realmente es un sonido agradable silencioso y que no nos va a molestar en nuestro sueño en nuestro descanso la luz que tiene además es muy tenue como veis es muy suave da un ambiente bastante agradable tampoco creo que sea una luz muy intensa como para molestarte por la noche si lo tienes en la ubic en la habitación ya que te dice que pues bueno si echas eucalipto pues va a ayudar a que respires mejor va a humedificar el ambiente yo la habitación no lo probado lo tengo en el salón he probado en varios sitios de momento se ha quedado allí al lado del grifo de cerveza ya veremos si en más adelante pues lo cambio de sitio así que este es el humidificador muy contento con él la verdad es que da un ambiente muy agradable lo tengo en el salón y ya cuando entro porque vengo del trabajo y entró en la casa ya se nota el olor aunque no esté encendido ha quedado esa fragancia de yo que sé del día anterior o de por la mañana si lo he tenido encendido y es muy agradable entrar en una casa y que huela bien que no huela a perro muerto vale así que si os gustan estos ambientes de luz de led como mí y os gusta pues que nuestra casa tenga un olor agradable yo creo que esté un humidificador de amazon es una buena opción no es relativamente caro 24 euros es cierto que tenemos que añadir los aceites esenciales que ya se nos van pues depende lo que compremos a 30 a 35 euros pero creo que es una buena opción lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao